¿Cuáles son las plataformas sociales más utilizadas del mundo? Hay más de 5.000 millones de usuarios activos en redes sociales, según el informe de WeAreSocial de la empresa Meltware, lo que equivale al 62.3% de la población mundial. Facebook tiene 3.040 millones de usuarios. Le sigue YouTube con 2.491 millones. WhatsApp con 2.000 millones. Instagram con 2.000 millones. Y TikTok con 1.562 millones. Las redes sociales, sin duda, son una parte esencial del día a día de millones de personas. Nos ayudan a hacer conexiones, construir relaciones y, obviamente, comercializar productos y promover marcas. Solo recuerda, no necesitas estar en todas las redes, solo necesitas encontrar las que mejor funcionen para ti. ¿Y tú? ¿Cuál es la red social que más usas? Te leemos en los comentarios. Para ABC Noticias, Arleta Alaniz.